Bueno, bienvenidos a otro lunes de introducción al lenguaje musical y para el día de hoy, como saben, vamos a seguir practicando lo que es audio perceptiva lo que es transcribir ritmos, lo que es transcribir melodías pero hoy nos vamos a ocupar de transcribir ritmos de esas canciones que tanto conocemos vamos a escribir una pequeña parte del compás de tres canciones diferentes Bien, el objetivo es, voy a proponer una canción y vamos a sacar el compás lo tienen que sacar ustedes, y bueno, va a haber una pequeña ayuda y vamos a escribir determinado instrumento que les voy a pedir que hagan van a tomar una hoja, no les voy a mandar ningún pdf, van a tomar una hoja y van a escribir, por ejemplo, este ritmo de esta música tan famosa, ¿no? Ya le marqué el compás ¿Qué tipo de comienzo será? Empieza tético o anacrusico Empieza en el tiempo uno Pa, pa, pam Ta, ta, tam Ta, ta, tam En compás es de cuatro cuartos, ¿no? Esto es obvio, ¿no? Pa, pa, pam Pam, pam Ta, 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 ta Ta, 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 ta Ta, 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 ta ¿Y cómo hago para transcribir ese ritmo en las figuras? Bueno, lo que ya venimos haciendo, pero una técnica que yo les propongo es esta. Cuando yo ya tengo individualizada la melodía, o en este caso el ritmo, ahí mejor, cuando yo ya tengo esto, que es tan conocido, le bajo el tiempo. Pa, pa, pam, 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 ta, tan, 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 ta, tan, ta, tan. Y marco todo el tiempo con un lápiz o algo para saber dónde están las cosas a tierra, los tiempos a tierra. Porque si yo no tengo los tiempos a tierra voy a hacer cualquier cosa, voy a escribir. Entonces, si yo ya tengo los cuatro tiempos, ya sé qué hago. Empiezan a, empieza, 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 ta, ta, tan, ¿no? Ta, ta, tan, ¿cuántas veces, cuántos sonidos subo antes del tiempo uno? Bueno, entonces, se toman el trabajo de escribir esos dos o tres compases, nada más. Igual siempre es lo mismo, así que con que escriban tres compases ya está bien, cuatro. Bueno, el próximo tema es el himno de mi corazón, de los abuelos de la nada, ¿no? Hay que transcribir la parte de esta. Bueno, escuchame una vez más. Ahí está el foro. Bueno. Esta tiene, está como ahí medio desdibujado. Pero cuando yo tengo que transcribir algo rítmicamente, lo tengo que definir. No puedo escribir todos los detalles. A esto me refiero con que tengo que cantar lo que voy a hacer y lo tengo que transcribir así. Lo más neutramente posible. Los ritmos a veces tienen muchos pequeños detalles que te corren una semicorchía o algo. Pero entonces quedaría... Y ahí a lo último hay una ligadura. ¿Se dan cuenta que hay una ligadura, que hay un sonido que viene de antes y sigue, cuando yo aplaudo sigue el sonido? Eso es porque hay una ligadura. Bueno, ahí ya es más complicado. Bueno. Son... Son tres compases. No más. A ver si no me equivoco. Tres compases. El otro también dos o tres compases. Y este es un tema de los Rolling Stones. De los 60, 70. Bueno, tiene un comienzo... La verdad que me costó sacar si era tético, anacrúzico, porque tiene tres golpes de batería. Ta, 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 pam, pam. Para mí es... Anacrúzico. Pasa que si sumo los golpes de batería... Parece que es... Acéfalo. Pero bueno. Lo que yo quiero que saquen es esto. Vamos a la vuelta. Inicia, mi pareja. ¿Escuchan esa guitarra que hace dos notas agudas? Dos notas porque son... Están sonando un acorde. Tring, tring. No, porque haga dos. Sino que las hace en el mismo momento. El tema se llama Under My Dump. Bajo mi pulgar. El primer tema se llamaba Another One By The Dust. De Queen. Después se los escribo en el... Así lo buscan, ¿no? Complicado eso en inglés. Entonces, este tema se llama Under My Dump. My Dump. No sé cómo se dice. Muy bien. Entonces, van a sacar... La guitarra es aguda. Parece una pavada, pero tiene sus complicaciones. Un, dos, tres, cuatro, dos, dos. Con que hagan dos compases o tres. Bueno, acá hay una complicación que es... ¿Cuál es el tiempo uno, no? ¿Cuál es el tiempo uno? Un. Entonces, el tiempo uno, ¿estuvo ese sonido agudo? Bueno, en el uno, no pasó. Vamos a ver en qué tiempo entra. Y después hay otro, en el compás está dos veces. Otra cosa que les digo, es un sonido corto. De corcheas, de corcheas. O sea, que es, el tiempo uno, no es una negra, es una corchea. O sea que, tienen que estar atentos a que es un sonido muy corto. Y cuando vuelva a sonar... Y el segundo no cae a tierra. Eso es una pista que les doy. Cuando el segundo no cae a tierra, cae... Bueno, tienen que encontrarlo ustedes. Pero está adentro del compás. Entre el tiempo tres o cuatro, entre el cuatro y el que sigue. El cuatro y el uno, el que sigue. Entre el dos y el tres, no sé. Ya dije la respuesta correcta ahí. Bueno, entonces. Transcriben las tres canciones. Que es la de los Rolling Stones, la de Queen y la de los Abuelos de la Nada. Transcriben esos tres ítems. Los tres compases. O cuatro. Más de cuatro no. Y lo entregan. Lo entregan, me lo mandan a mí. Se lo mandan a Edith. Hay un ida y vuelta. Como ustedes saben siempre. Los que me mandan cosas. Bueno. Espero que les sirva esto. Y también los invito de pronto a que si ustedes quieren sacar una canción de esas que a ustedes les gusta. O hay un ritmo llamativo que quieran transcribir. Porque dicen que es esto. También lo hagan. Me lo mandan a mí. Y lo podemos... De esta forma se aprende mucho. Porque aprendemos con la parte más afectiva. Bueno. Gente, chicos, chicas, chiques. Estamos en contacto.